Para promocionar el cultivo y consumo de la chirimoya en el país, el próximo 27 de mayo se efectuará el 17 Festival de la Chirimoya en el Pueblo Cumbe, distrito de San Mateo Octavo, en la provincia de Huarchirí, Lima, la cual es una de las zonas de mayor producción de esta fruta. El éxito alcanzado en la producción y comercialización de la fruta, los habitantes de la cumbe lograron inscribir ante el Indecopy la marca colectiva Chirimoya Cumbe, lo que impulsó la decisión de la comunidad de oficializar la realización del Festival de la Chirimoya el último domingo de mayo de cada año, para promocionar y difundir su venta y consumo nacional. Bueno, como estamos comentando, nos encontramos en un momento de pico, de cosecha de la chirimoya, de cumbe. Entonces, las productoras y los productores de cumbe, departamento de Lima, vienen acá a mostrar su fruta, a promover su consumo, a decir que no solamente se consume como fresco, sino también en deliciosos postres y bebidas y dulces, ya que se están volviendo regionales. Es el ejemplo de la innovación. En este momento es la innovación tecnológica, técnica, para producir una buena chirimoya orgánica, sin infestación de mosca de la fruta. Es una fruta muy pulcra. Uno la come y siempre se encuentra la fruta en buen estado. Eso significa que hay innovación, que hay cuidado, que hay decisión de mejora. Entonces, ¿el gran reto cuál es? Convertir estas mil hectáreas de chirimoya, de cumbe, convertirlas en mil hectáreas, pero que produzcan el doble, con la calidad igual o mejor, con un envase atrayente para que ya vayan a los mercados del exterior. Todo eso va a requerir un esfuerzo del Estado y también de los productores organizados, de los gobiernos locales, del gobierno regional de Lima, provincias, para que este cultivo se convierta en una locomotora de la nueva agricultura que necesitamos en el país. Para acceder a nuevos mercados, los productores de cumbe iniciaron un trabajo con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, para lograr un manejo técnico y cultivo. Asimismo, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, asistió a los agricultores de chirimoya en el manejo cosecha y poscosecha de la fruta, lo que ha redundado en la presentación de productos de calidad en los mercados. Lo que más buscamos nosotros es difundir, promover nuestro producto porque tiene muy buena calidad y además es muy requerido por mucha demanda que por los consumidores. Hoy en día ya no se llama solamente chirimoya, ahora se llama chirimoya cumbe, ¿no? La gente ya conoce la chirimoya como chirimoya cumbe. Sí, lo dicen chirimoya cumbe porque es una marca registrada allá en Indicopi, con lo cual nosotros marcamos la diferencia con los demás chirimoya que existe o que se cultiva acá en nuestro país, a nivel internacional también. De lo cual nos sentimos muy orgullosos y yo creo que también el país, nuestro Perú, se siente orgulloso por este producto. ¡Gracias!